Buenos días, mi nombre es Rosario Concepción Morales Chica, empresista del Centro Universitario Teotónica PAN de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El estar realizando el ejercicio profesional supervisado en Ecológica ha sido para mí una grata experiencia en la cual he adquirido grandes conocimientos a través de las actividades que he realizado, puesto que se me ha dado la oportunidad de trabajar e involucrarme en actividades de reforestación. Por ejemplo, como podemos ver acá en el bosque en el que nos encontramos, se llevó a cabo una reforestación con pinabete, que es una especie que está en peligro de extinción. Asimismo, he trabajado con las señoras que han sido beneficiadas con estufas ahorradoras. Previo a la entrega de estas estufas, pues se ha realizado un diagnóstico socioeconómico para determinar y clasificar a las familias con menos recursos económicos, que son quienes son las beneficiadas. Se ha realizado también con estas madres de familia charlas de sensibilización para el cuidado ambiental. De igual manera, se han trabajado talleres de hogares saludables, esto como medidas para ir mitigando los grandes problemas ambientales que existen hoy en día. Pues sabemos que si iniciamos desde nuestros hogares a tener higiene, obviamente vamos a tener un ambiente mucho más sano y con menos contaminación. El hecho de estar en Ecológica y formar parte de las actividades que realiza en pro de la conservación y el cuidado del ambiente han sido para mí una grata experiencia en la cual he adquirido y fortalecido conocimientos. Por lo tanto, estoy sumamente agradecida por la oportunidad que se me ha dado para formar parte de esta gran institución que realiza trabajos muy buenos para ir contribuyendo a disminuir los problemas ambientales. Muchas gracias.